Estamos realizando el curso número 12 de inducción para una brigada USAR. Por suerte tenemos la grata presencia de gente de Tupungato, de Malargue y de la capital de nuestra provincia que han venido bomberos y voluntarios a realizar esta capacitación. Es de nivel inicial, es nivel 1, donde realizamos tareas de búsqueda y rescate en estructura colapsada. Más información www.más.org Más información www.más.org